Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 16 para mis estudiantes de aula integrada. Esta clase corresponde a la semana del 10 al 14 de agosto. Antes de empezar recuerden leer bien la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué tienen que hacer en la clase de hoy. Quiero aclarar el uso que deben hacer a las guías de trabajo autónomo que yo les envío. Yo tengo dos tipos de guías de trabajo. Están las guías que yo mando en PDF todos los lunes por medio de WhatsApp que las envío junto con el vídeo de las clases. Esa guía no la deben imprimir, no la deben escribir ni tampoco tienen que pegarla en el cuaderno. Eso simple y sencillamente es para que ustedes antes de seguir con el vídeo la lean para que entiendan bien qué es lo que vamos a hacer hoy. Y si durante el vídeo no entienden algo pueden devolverse al teléfono o a la computadora para tratar de comprender bien qué es lo que tienen que hacer. Y también están las guías impresas. Las guías que yo entrego impresas son para las personas que no tienen internet y no pueden ver los vídeos que yo envío. Estas clases son totalmente diferentes porque no es lo mismo una clase de música en vídeo que una clase de música en papel. Hay muchas cosas que yo en una clase escrita en papel no puedo enseñar bien porque la materia de música es una materia práctica. Entonces por eso es que las clases cambian de las que yo mando los lunes a las que yo doy en las entregas de alimentos impresas. Vamos a pasar a la guía de trabajo autónomo a la sección 2 donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Como les dije antes estas no tenemos que imprimirlas ni que escribirlas y tampoco me las tienen que enviar cuando envían las evidencias. La primera pregunta es ¿Cómo te has sentido durante este tiempo de cuarentena? Y la segunda pregunta es ¿Qué cosas buenas te han pasado durante este tiempo de cuarentena? Como vieron en el título hoy vamos a tratar de hacer mensajes positivos para otros niños. Lo primero que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser escribir tres frases con mensajes que nos den en esperanza, de amistad, mensajes de conservación de la naturaleza o sobre las medidas de prevención de la COVID-19. Ok, vamos a escribir tres frases. Ojalá que cada frase sea un tema diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la primera frase fue sobre prevención del coronavirus, entonces que la segunda sea sobre conservar la naturaleza y que la tercera sea sobre amistad, por ejemplo. Aquí tengo algunos ejemplos de frases que yo hice sobre esos temas. Yo hice cuatro porque eran cuatro temas. Ustedes solo tienen que hacer tres. Entonces el primer ejemplo dice vamos a salir muy pronto de esta situación por lo que ahora debemos ponerle muchas ganas a todo lo que hacemos. La segunda frase que yo hice dice en cualquier momento que necesites de un amigo acá estaré para ti. La tercera frase dice recuerda lavarte las manos, toser y estornudar correctamente. Y la cuarta frase dice aunque estemos en casa debemos cuidar el agua, no botar basura y tratar de reciclar. Ok, entonces unas frases parecidas a estas son las que quiero que ustedes hagan. No podemos hacerlas igual a las que yo hice, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes las creen. Cuando ya tengamos las tres frases vamos a escoger una de esas la que más nos gustó y vamos a tratar de hacer una pequeña canción y vamos a enseñarle esa canción a nuestros familiares y a tratar de cantarla con ellos. Por ejemplo aquí de la frase que yo hice que fue la primera que decía vamos a salir muy pronto de esta situación. Por ahora debemos ponerle muchas ganas a todo lo que hacemos. No necesariamente la frase exacta que ustedes escribieron tiene que salir de la canción. Si no, por ejemplo, sobre esta frase yo puedo inventarme una canción que puede decir así Esta situación muy pronto pasará, vamos a ponerle ganas la la la. Esta situación muy pronto pasará, vamos a ponerle ganas la la la. ¿Ven? Entonces no necesariamente la letra que ustedes hicieron en la frase tiene que quedar exacta como la hicieron para hacer la canción. Pueden modificar un poco algunas de las palabras de orden o cambiarlas por sinónimos para que quede mejor con una música. La evidencia de esta semana va a ser un audio en el que me demuestran la canción que crearon y cómo la cantan junto con su familia. Eso es toda la evidencia que tienen que enviar. Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí vamos a contestar las preguntas para autorregularse y evaluarse. Como lo dice el nombre de estas preguntas, estas preguntas es para reflexionar cómo estuve yo durante la clase de hoy. Si seguí las instrucciones que tenía que seguir, si hice lo que tenía que hacer y todo lo demás. Y también en esta parte de la guía de trabajo autónomo está el indicador del aprendizaje esperado y las tres partes que eso necesito que me digan en cuál creen ustedes que se encuentran. La parte inicial dice, propone ritmos para la creación de frases musicales. La parte intermedia dice, elige información relevante de los textos creados para la incorporación del asiento musical. Y la parte avanzada, expone otras opciones de notación para las frases rítmicas a partir de la discusión de diferentes puntos de vista. Entonces, si ustedes hicieron la canción y me la enviaron, ya están en la parte avanzada. Cuando me envían la evidencia de ustedes cantando con su familia la canción que crearon, necesito también que me digan en cuál de estas tres partes creen que se encuentran. En la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Eso es todo lo que me tienen que mandar de la clase de hoy. Y esa sería la clase de esta semana. Quiero mandarle un abrazo enorme, 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 enorme a todas las mamás que están a punto de celebrar su día. Y también quiero agradecerles a ellas por todo el apoyo que me dan para poder llegar a ustedes con estas clases. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos la próxima. Chao.